Fecha número 2 de la Copa de Plata, Kimberly recibía en Alma Fuerte a Ferro. Venía de ganarle por 2 a 0 a Anfi en Los Celestes y para Ferro era el debut. Pero recordemos, Ferro ya está clasificado a la Supercopa por haber sido campeón de la Copa Argentina y por ende este torneo solo sirve para ganar ritmo. Y las acciones comenzaban de esta manera en Alma Fuerte con el robo en salida de Tomás Moyano y la apertura del marcador para Kimberly. Noé Pérez Leiva, buena definición del surgo, nada para hacer para el Pitu Chilemi que adentro del área en esa situación era muy complicado tapar el balón. Las cosas 1 a 0 para Los Celestes, Noé Pérez Leiva, buena jugada por la izquierda. La tira para el medio y Marcones se lo lleva puesto, topetazo del número 2. Y de nuevo Noé Pérez Leiva, bocha para Pablito Vera, vale empate y no porque Juan Majafut empezaba a lucirse en la noche de la Copa de Plata. Y atención con Juan Majafut que va a tener una atajada tremenda. En el segundo tiempo probaba Power Raggiati, el tiro se iba cruzado, el robo mitad de cancha de Kimberly. Va al segundo, le queda la pelota de Marco Tutte, hace un control de más. La pelota quedaba en las manos del Pitu Chilemi, saque largo de Majafut, pelota al palo. Otra salida de Ferro, el robo de De Marco, va al segundo y el Pitu Chilemi con el brazo izquierdo responde de excelente manera. Y el partido que continuaba 1 a 0 a favor de Kimberly, se cargó de falta. Si va Noé Pérez Leiva para empatarle por arriba del travesaño, si va la pelota. La veía pasar Juan Majafut las cosas, 1 a 0. Y con ese resultado nos fuimos al segundo tiempo. Ganaba Kimberly por 1 a 0 y este era un golazo de Alan Rocha. Qué bien que la había pinchado el 9, el juvenil que tiene el oeste. Y en el complemento Ferro iba a empezar a trabajar un poco mejor el partido. Y en ese remate de Lucas Curcio, el desvío en González Mendy. Y era el empate para el oeste. Remate de Lucas Curcio, desvío en jugador de Kimberly. Y las cosas y la historia. En el segundo tiempo estaban empatadas Lucas Curcio para ganarlo. Y Juan Majafut achicaba de gran manera el encuentro 1 a 1. El alma fuerte, la volea que caía en las manos del Pitu Chilemi. Y acá nos vamos a poner de pie porque la atajada de Juan Majafut es espectacular. Es bueno el remate de Tini y Sadorozne, pero la respuesta del 1 es excelente. Sí, estaba en otro palo, fui creyendo que iba a patear primero. Y pasé un poquito, la atajé de mal y por suerte pude cambiar, pude sacar la mano y sacar la mano. No, eso fue increíble. La verdad que Juan está en un momento increíble y bueno, lo dejó demostrado hoy. Increíble, había definido bien Sadorozne, pero Juan Majafut respondió excelente. Con la mano derecha, tremendo lo del arquero de Kimberly. Estaba 1 a 1 el encuentro, todavía las acciones continuaban igualadas. Y el tiro de Martínez Rivera que se iba cerca del palo, la veía pasar el Pitu Chilemi. 1 a 1 la historia. Chianelli que se manda el ataque y la pelota para bueno y lo gana Gasti, lo gana Gasti. No, porque Juan Majafut de nuevo, chica, se queda con esa pelota. Pablito Vera con el remate de Zurda. Parecía que el partido iba a terminar en empate. Pérez Leiva sobre la izquierda y Rocha que definía. Y Juan Majafut que achicaba, las cosas continuaban 1 a 1. Y este gran caño de González Mendy a Pablito Vera divino el tubo del 9. Qué bueno González Mendy. Regaló ese caño en la Copa de Plata. Y las cosas continuaban 1 a 1. Buena respuesta del Pitu Chilemi. Va a sacar la contraferro. La bici de Lucas Chianelli estaba amonestado de Marco. Iba a recibir la segunda tarjeta amarilla. La roja, por consecuencia. Y ahí se iba a romper el encuentro. Ferro empezaría a trabajar con un hombre más. Ferro Carril Oeste probaba el Zurdo Amas. Buena de Majafut. Y en esta Chianelli el Zurdo. Chianelli de Zurdo, Zurdo. Dos experimentados. Dejaron el 2 a 1 para Ferro. El 10. El histórico Lucas Chianelli. El más ganador de la historia del futsal. Le daba la victoria a Ferro. Pedía minutos Kimberly. Spigares acomodaba a su equipo. Lo mismo hacía Kimberly. Para trabajar con el quinto hombre y encontrar el empate. Esta la iba a tener Kimberly para igualar la historia sobre el final. No iba a haber tiempo para más. Ganó Ferro Carril Oeste 2 a 1 versus Los Celestes. Bueno, Zurdo acaba de ganar el primer partido Ferro de la Copa de Plata. 2 a 1 contra Kimberly. ¿El balance del encuentro? La verdad es que nos vamos con algo positivo. Si bien era muy difícil concentrarse bajo este tipo de partidos. Sabiendo de que la Supercopa ya habíamos clasificado. Bueno, intentamos hacer lo mejor posible para trabajar para lo que viene. Arrancaron abajo en el marcador. ¿Cómo hicieron para dar la vuelta? Con mucha tranquilidad. Veníamos trabajando hace rato. Por suerte la semana pasada también estuvimos libres. Y bueno, nos permitió trabajar algunas cosas de más. Y tener esa paciencia para algunos momentos que nos sentamos tan presionados. Bueno, tomar aire y poder marcar una diferencia. En lo personal, ¿cómo te sentiste? ¿Volviste a jugar casi un partido completo después de mucho tiempo? Cansadísimo, no puedo más. Pero bueno, con el tiempo vamos a ir recuperando la forma física. Gracias a los profes y alquilación.